El personal de enfermería es parte crucial del sistema de salud, y su formación continua es esencial para brindar la mejor atención posible a los pacientes. La especialización en enfermería es importante por varias razones. En primer lugar, permite a las enfermeras adquirir conocimientos y habilidades avanzados en áreas específicas de la atención de la salud, lo que les permite brindar una atención de mayor calidad y mejorar los resultados para los pacientes. Durante este seminario, discutiremos por qué es fundamental para el personal de enfermería continuar su formación y especializarse en áreas específicas de la atención de la salud. Hablaremos de cómo la especialización en enfermería puede mejorar la calidad de la atención de la salud, aumentar las oportunidades de carrera y mejorar las perspectivas salariales. Hablaremos de cómo la especialización en enfermería puede dar a las enfermeras una voz más fuerte en el sistema de atención de la salud y permitirles contribuir de manera significativa a la toma de decisiones y políticas que afectan a los pacientes. Regístrate al seminario, es totalmente gratuito. Gracias.